Te voy a enseñar Ay, esa negra está muy triste porque anda sin compañía Ay, esa negra está muy triste pues pasó la noche y día Es que ya no conoce el pecado, ay, no sabe lo que deja de lado Es algo tan deligrante, tan sencillo y elegante Te voy a enseñar lo que tú no sabes, lo que tú no sabes mi negra Te voy a enseñar, te voy a enseñar lo que tú no sabes Lo que tú no sabes mi negra, te voy a enseñar Ay, esa negra tiene todo pero ella no muestra nada Ay, esa negra tiene todo pero no sabe de nada Tendremos que enseñarle un poquito para que sepa todo todito Hay que darle a cada instante un buen descongestionante Te voy a enseñar lo que tú no sabes, lo que tú no sabes mi negra Te voy a enseñar, te voy a enseñar lo que tú no sabes, lo que tú no sabes mi negra Te voy a enseñar Te voy a enseñar lo que tú no sabes, lo que tú no sabes mi negra Te voy a enseñar, te voy a enseñar lo que tú no sabes mi negra Te voy a enseñar Ay, esa negra me da pena porque está siempre aburrida Ay, esa negra me da pena porque no goza la vida Voy a hacerle probar un momento, el más delicioso experimento Voy a darle sin reproche la más tormentosa noche Te voy a enseñar lo que tú no sabes, lo que tú no sabes mi negra Te voy a enseñar, te voy a enseñar lo que tú no sabes, lo que tú no sabes mi negra Te voy a enseñar